El programa de hoy está patrocinado por Dilab Biodiagnóstica Precisión y confianza en laboratorio clínico Comercializadora Prada Todo en quesos y embutidos Con la mejor relación precio sabor Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Distaci Motors Tu concesionario onda en los palos grandes Farmacia CVS y más Todo lo demás Pastelería del Corzo La pastelería italiana por tradición y excelencia Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Calidad y servicio de primera clase En un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco Mingo Colmará tus mañanas de información Opinión y debate En ese espacio Nuevas voces Nuevas opiniones Nuevos actores Serán los nuevos protagonistas RCR presenta Por todos los medios Conmigo Désimas gracias a mis queridos amigos Un muy feliz día De Caracas Venezuela Y en nombre de Dios Todo Federoso Estamos arrancando la transmisión de hoy La audición de hoy Correción de martes 22 De marzo del año 2020 22, 3, 22 Bienvenidos por todos los medios Y por la salud Con Vila Que dicen que sé De todos los medios Aquí lo tienen Vila Si lo quieren Llamen a Carolina A este número 204-12-254-2672 Y aquí están Nuestros amigos Del vivero Las Terrazas Cualquier evento Que tengan En pauta Alguna Alguna Primera Un bautizo Un matrimonio Bueno Saben que cuentan Con nuestros amigos Del vivero Las Terrazas En su Instagram Vivero De Terrazas Buenos días De parte de Jaime Nestares En la dirección general De la estación Willy Charcaya En la gerencia De producción De la emisora Erika Mendoza Tobar En la producción Ejecutiva De nuestro programa Catherine Manzano En la producción De por todos los medios Genesis Rodríguez Mario Villarreal En la información Helen Machado En la narración De las noticias Y Néstor Tobar En el máster Un saludo Y buenos días De parte No si ya lo mismo De Jaime Nestares Y ya saludamos A todos los créditos ¿Verdad? Llevamos todos los créditos Y entonces Terminamos el café Para que no se nos enfríe Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Esto es por todos Los medios Amigos Periodismo Independiente Para ustedes Nuevas voces Nuevas ideas Nueva Venezuela Aquí en Radio Caracas Ustedes nos consiguen En todas partes En el mundo entero A través de RCR 750 Y la aplicación Tuning Mingo ¿Y qué te dijo Tu vecina hoy? Mingo Cuéntame Se acabó El 7 más 7 Cierto ¿No? Así parece Así parece Chico Ayer Ayer me mandaron Un email De la oficina Se acabó El teletrabajo Mingo A quitarse Las pantuflas Que regresamos A la oficina Y en el horario Habitual Mi amor Lo mismo Fíjate Lo mismo hizo La superintendencia De bancos Mingo Publicó Un comunicado En el que Instruía Así escribieron Mingo Instruimos A todas Las instituciones Del sector Bancario A volver A sus horarios Tradicionales Es más Mira Por aquí Lo tengo Por aquí Lo tengo Te lo traje Para que lo Leas en tu Programa Ahorita Escucha Esta superintendencia De conformidad Con los artículos 867 68 Y 171 En su Numeral 26 Del decreto Con rango Valor Y fuerza De ley De instituciones Del sector Bancario Instruye El pleno Restablecimiento De las actividades Que implican Atención directa Al público A través De agencias Taquillas Oficinas Y sedes Administrativas En su Horario Habitual O regular Vale decir Desde las Ocho y media De la mañana Hasta las Tres y media De la tarde Chán Chán Se acabó La manguangua Amijito Todo el mundo A sus puestos De trabajo Yo te digo Algo Mingo Durante estos Dos años De pandemia Vía más De uno Que a la hora De trabajar O llevar A los muchachos Al colegio Eran los más Radicales Con el asunto Del confinamiento Lo defendían A dentelladas Pero bastaba Que recibieran Una invitación A un sarao A un bochinche Un chachi O los primeros Chicharrones En las fiestas Pues Las ganas De rumbear Eran la vacuna Que evitaba El contagio Digo yo Bueno Mingo Entonces Aquí Como que la cosa Está volviendo Paulatinamente A la normalidad Bueno A la nueva Normalidad Mi amor Porque me imagino Que los cajeros De los bancos Van a trabajar Con tapabocas Y a nosotros Nos dejarán Entrar Con la cara Cubierta Mingo Mira que antes Antes No podías Entrar a las agencias Ni con gorras Ni con lente oscuro El rostro Bien descubierto Porque si no Eras sospechoso Sospechoso ¿Sabes por qué Te lo pregunto? Porque tengo Dos años Que no piso Un banco Quizá hasta más Mingo Dime tú ¿Para qué ir Si aquí No había efectivo? Los bolívares En billetes Brillaban Por su ausencia Mi amor Entonces No fui más nunca Es que ni siquiera Para ver Si los cajeros Automáticos Funcionaban O los habían Transformado En piezas de museo Todo Por pago móvil O transferencia O con Bueno La moneda De circulación nacional Que no es la legal Pero que todo el mundo Tiene sus carteras Que por cierto No me ha averiguado Cómo quedó El asuntico ese Con el pago De divisas En los comercios Y el impuesto Este El nuevo Qué gana De complicarnos Todavía más La vida Mingo Como si no Tuviéramos suficiente Viviendo en dictadura Mi amor Dime Dime una cosa Mingo ¿Tú crees Que haya gente En los bancos Hoy? Porque la medida Entraba en vigencia Ayer Pero como que Nadie lo sabía Chico Bueno A lo mejor Veremos colas De los viejitos Les depositaron La pensión Nueva La aumentada Que ya está Devaluada Si A lo mejor Vemos a los abuelitos En las puertas De los bancos Porque A muchos de ellos No Les va muy bien Con eso De la tecnología Y los pagos móviles Y todavía les gusta Tener sus billeticos En las carteras Mingo O van al banco Porque no tienen Un teléfono inteligente Con un tronco De plan De navegación Con que lo pagan Con la pensión Por favor Por eso se presentan Bien tempranito En las agencias Ojalá Ojalá No les lluevan Y los hagan Esperar Y les paguen Rapidito Tan rapidito Como se les irá La platica De los bolsillos Que dolor Vale Y con esa canasta Alimentaria Familiar Como está Mi amor Incomprable Mingo Incomprable En febrero Llegó a 454 dólares El nuevo salario Mínimo No cubre Esa canasta Mingo Aquí con lo que ganamos Los venezolanos Compramos Si acaso Una bolsita Una bolsita Churro Cambio Y fuera Está Circulando Acua Prados En su Instagram Acua Con Q Acua Guión Bajo Prados Tan limpia Y pura Como un cristal Ya está aquí La señorita Erika Vamos directamente A El está circulando De hoy Menú del desayuno Informativo Porque la mejor decisión Depende de la mejor información Muy buenos días Vamos a ver Por donde Vienes Por donde arrancamos hoy Buenos días Mingo Buenos días a todos nuestros amigos Vamos a comenzar Mingo Esta Yo siempre te escucho con mucha atención Lo que te cuenta tu vecina Sudeban Efectivamente Sí Extendió de nuevo el horario O Sugiere Que se vuelva Las agencias Comiencen a trabajar En horario normal Para la atención de clientes Para absolutamente Todas las actividades Que se realizan En las agencias Bancarias Fíjate que a mí me llegó Una notificación de Digitel Lo tengo aquí a la mano Nuevamente El horario De nuestros centros De atención Es de lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 y media de la tarde Claro Y me imagino Que así como Digitel Todas las operadoras Yo estoy grabando Digitel Porque tengo Digitel Y Porque recuerdas Que con la pandemia Con la pandemia Pues los horarios De mucho Primero al principio Estábamos completamente confinados Después comenzamos Con el esquema 7 más 7 Que entonces obligaba Una semana se trabajaba La otra no Todas las empresas Que tenían atención Al público Pues trabajaban En un horario Restringido Limitado En donde incluso Intentaban poner Algunos Temas de bioseguridad Le ponían el alcohol A la entrada Te exigían el uso De la mascarilla Entonces bueno Según Si ya sude Van Extiende el horario Hasta lo que era normal 3 y 30 de la tarde Pues me imagino Que así ocurrirá Con muchos comercios Pero también te escuchaba Con lo de la canasta alimentaria Y si Fue la información Que ayer Suministró Oscar Mesa Antes de ayer Esos son 400 y pico dólares 454 con 93 dólares Claro hombre Mucho plata En Bolívares Al cambio oficial En febrero de 2022 La canasta alimentaria Se ubicó En 2.101 Bolívares Para comprarla Se requieren 300 salarios mínimos Claro Y fíjate que A nosotros Como todo esto Ha ido En avanzada En avanzada En avanzada Siempre cuando sacamos Esas cuentas Y yo trato de recordarlo Nos olvidamos De los 14 ceros Es verdad Que nos quitaron Y no en 22 años En poco tiempo Porque los primeros ceros Fueron eliminados Creo que Chávez todavía Vivía Tres Nos quitó Después vinieron cinco Y después vino la taja Y después seis Llevamos 14 Es verdad 14 ceros Cuando sacas esas cuentas Y cuando sacamos esas cuentas En general Yo digo Y siempre me meto En una conversación Pero vamos a meter En los 14 ceros Vale Porque hay que ver El significado De la pobreza De lo que ha De lo que ha hecho Esta gente Vale Imagínense ustedes No pudiésemos sacar La cuenta Que está sacando La señorita Erika Cuando ahorita Aquí estamos hablando Erika y yo De que la canasta Según el Senda Está en 400 y pico de dólares Y Erika inmediatamente Vamos a ponerlo en Bolívar Y yo digo Pero ponle No Yo no sabría pronunciar La cifra Esa cifra no existiría Yo creo que no cabe En la calculadora Porque estamos hablando Lo acabo de decir 2.101 bolívares Al agregarle Los 4 ceros Esos son millardos Claro Una canasta billonaria Como te comentaba Se requieren 325 salarios mínimos Que por cierto Ayer comenzaron A pagar las pensiones 130 bolívares Según el Sendas El rubro De las grasas Y aceites Subió Y también Los granos Subieron Subió el café Bueno yo creo que Subió todo Domingo Yo creo que Aquí por lo general Hay un anuncio De aumento De salario Y aumentan Progresivamente Los productos Eso lo hemos visto Ya en otras oportunidades Pero hay una información Que precisamente Quiero unir A esto que venías diciendo De la canasta De lo que cuesta Adquirirla Esto por lo general Es el monto Que se requiere Para una familia Conformada Por cuatro personas He visto En los últimos días Trabajo En donde han Señalado Quienes son los que Más padecen Con esta Con la desnutrición Y siempre han señalado Que son los niños Y los ancianos Son los grupos Más vulnerables Hay un trabajo En el portal De radio Fe y Alegría En el que están Denunciando Que niños guarados Mueren por desnutrición Y la señora Delcy Rodríguez Casa por casa Ah, eso iba La escuchaste Coméntalo, claro La escuchaste, claro Ella insistía Que el gobierno Irá casa por casa Para atender Niños con desnutrición A cada niño Desnutrido A cada niño Bueno, Mingo Será una tropa De Personajes del régimen Recorriendo Casa por casa Porque Justo ayer Y no quise Seguir leyendo La noticia Me detuve Porque ayer En Margarita Detuvieron a una pareja Que tenía Amarrada A una niña De apenas 6 años Y los vecinos Fueron quienes Denunciaron A esta pareja Y a la niña Le encontraron Un estado De desnutrición Pero terrible Entonces Casos como esos Vemos Muchísimos Reseñados En algunos portales Y la señora Delcy Rodríguez Yo no sé Si a propósito De la encuesta En COVID Del año pasado Que ya señalaba Lo que significaba La inseguridad Alimentaria severa Por la que atraviesa Venezuela Que había aumentado En el periodo De 2019 A 2020 Pues dice Que el régimen Va a Insistir A buscar Casa por casa A cada niño Con vulnerabilidad Nutricional Para brindarles Atención Sanitaria Ella decía Que vamos a buscar Los niños Que tengan Esta vulnerabilidad Les daremos Salud Salud Los haremos Niños sanos Eso lo comentaron A través de Venezolana De televisión Otro que habla También del casa por casa Y de activar El casa por casa Diosdado Cabello Con la gente Del PSV Pero para qué Bueno yo me imagino Que será preparándose Para las elecciones Mingo Para reactivarse Para Comentan La noticia Apareció publicada En tal cual Sobre el casa por casa Que anuncia Diosdado Cabello Así como Hizo un comentario En su programa Diosdado Cabello Sugirió una operación En Colombia Similar a la de Rusia En Ucrania La propone Lo sugería O me imagino Que lo haría De manera De comentario Tal vez Chistoso En un momento En el que no Es fácil Hacer estos comentarios Él aseguraba Que era Una operación Sugería Una operación Similar Para Descocainizar Al país Mientras más tiempo Abro Abro comillas Mientras más tiempo Pase Peor para Ucrania Porque la Desnacificación Será de raíz Dijo Cabello En su rueda De prensa semanal En la que añadió Alguien decía Que porque no Aprovechaban De descocainizar A Colombia Para ver que queda Y viste que hemos Hecho programas Sobre lo del Tribunal Supremo De Justicia Nuevo Y ya Se avanza Sobre ese particular De buena fuente Nos dicen Que ya en Miraflores Tienen los nombres Y las personas Que van A ser magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia Faltarían unos dos O tres Que van a ser Opositores Y que estarían En últimas instancias Negociando Cómo sería Su participación En ese nuevo Tribunal Supremo De Justicia Y cómo quedaría Todo Porque es que Como todo es un negocio Todo es un negociábulo Entonces hay que negociar También Quienes son Los opositores Que van A ingresar Como magistrados Flamantes Magistrados Del nuevo Tribunal Supremo De Justicia Bueno yo me imagino Que eso está Eso está así Eso está previsto De esa manera Pero un poco Para cuidarse las espaldas Y de cara A la imagen No sé si internacional Ayer el contralor Del régimen Elvis Amoroso Informó Que ya culminaron Que el Consejo Moral Republicano Ya culminó La evaluación De la lista De postulados A magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia Y que estaba conformada Por más de 400 aspirantes Van a remitir Ese análisis Que hicieron Acuérdate que Este Consejo Moral Republicano Está conformado También por Tarek William Saab Bueno Nada Ya van a remitir A la Asamblea Nacional Del régimen Presidida por Jorge Rodríguez Este listado Depurado Por eso te decía Tal vez un poco Para guardar Las apariencias Y cumplir Con los pasos ¿No? Eso El Consejo Moral Moral Republicano Está conformado Por la Fiscalía De la República La Contraloría Y la Defensoría Del Pueblo Pero Ayer también comentaban La Que la Sala Constitucional Negó La segunda demanda Por denulidad A la nueva Ley Del Tribunal Supremo De Justicia Lo hizo En tiempo Récord Mingo Solo tomaron Dos días Hábiles Para declarar Sin lugar La demanda De nulidad Por inconstitucionalidad De la nueva Ley orgánica Del Tribunal Supremo De Justicia Se aprobada En enero Por la Asamblea Nacional Del Régimen También Quien estaba Denunciando Al respecto Era El primer Vicepresidente De la Asamblea Nacional Pero de la Asamblea Nacional De 2015 Anterior Juan Pablo Guanipa Quien dijo Que hay algunos Sectores De la oposición Que han planteado Callar Frente a las Arbitrariedades Del régimen Para obtener Algunos magistrados En el cuestionado Proceso De reforma Del Tribunal Supremo De Justicia Eso va Viento y Popa Nosotros ya Tuvimos la semana Pasada El programa Con el doctor Perkins Rocha Quien nos ofreció Algunos nombres De los que Podrían ser Los posibles Magistrados Por parte De la oposición También hay Un informe Hoy Publican Un informe Del Observatorio Venezolano De Prisiones Que ofreció En una audiencia Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Mingo Sobre las cárceles Sobre las 52 Cárceles De Venezuela Que están Minadas De problemas Complejos De hacinamiento Corrupción Desnutrición Y violaciones De derechos Fundamentales A todos Los hombres Y mujeres Detenidos Hay un trabajo Que también Bueno Nosotros mencionamos Ayer Que hay varios Estados Con problemas Tanto De suministro De gasolina Como Con apagones Pero ahora Se suma Otro estado Importante Que es Falcón Donde la gente Está durmiendo Ya Nuevamente Se ven Las largas Colas En las Gasolineras Subsidiadas Bueno No solamente La gasolina Tenemos Los reportes De todo Lo que ha sido El servicio Eléctrico Bueno Mérida Lara Táchira Trujillo Los paros Programados Son Desde Seis A ocho Horas Sin Ni siquiera Notificación Los ciudadanos De esos Estados Saben Que les Van A Cortar El servicio Eléctrico Pero sin Previo Aviso Y Pues Pueden Pasar Un promedio Hasta De ocho Horas Supuestamente Corpoelec Ha anunciado Racionamientos En bloques Por ejemplo También Va a sumar El estado Portuguesa Pero Los apagones Son Constantes Y Manuel Rosales Decía Por ejemplo Que Los cortes Eléctricos Ocurren Porque El estado Zulia Fue tomado Por mafias Ocurren Porque La generación Eléctrica Está por debajo De la demanda En lo que Separa una Máquina Viene el Desastre Y ocurre El Racionamiento Y yo Allá Recordaba El momento Cuando Venezuela Teníamos Energía Generábamos Tanta Energía Eléctrica Que Éramos Capaces De vender La Colombia Y En este Momento Se plantea La posibilidad De Bueno Si llegasen A restablecerse Las relaciones Con Colombia Pues Precisamente Para Superar Este problema De Energía Pues Comprarle A Colombia Su excedente Eléctrico Otro Otro Que Ayer Fue Noticia Fue Nuestro Colega Nelson Bocaranda Quien Aseguraba En un Twitter Que viene Una segunda Ronda De negociaciones Con Estados Unidos Vienen Gringos De nuevo A Miraflores Directo A conversar Con Maduro Si El aseguraba Que vendrán De nuevo A Venezuela Para una Segunda Ronda De negociaciones Con Estados Unidos En Miraflores En unas Semanas Él Insistía Que hay Unas Once Empresas Petroleras Listas Para Conversar Y Después De Venir A Venir A pesar Del Informe De la ONU Donde Se Denuncia Que Aquí Continúan Las Violaciones De Derechos Humanos Y Ya Para Terminar Mingo Vamos A La Guerra Me Faltaba Algo Con Concecomercio A Nivel Nacional Concecomercio Está Exhortando Pidiéndole Al Regimen De Nicolás Maduro Que Así Como Que El San Bill No Sea Un Caso Ais Que Se Multiplique A Todas Las Empresas Expropiadas Y Según Freddy Cohen El San Bill La Candelaria Podría Inaugurarse Para Finales De Este Año O Principios Del Año Que Viene Por cierto Hoy Es Día Mundial Del Agua Día Mundial Del Agua Algo Que Nos Escasea Bastante En Este País Pero Bueno Ya En Materia Internacional Mingola Ucrania Rusia Sigue 26 Días Del Ataque Zelensky Dice Que Bueno Que No Aceptará Ningún Ultimátum Por Parte De Rusia Y Que Sometería Referéndum Cualquier Decisión Que Se Vaya A Tomar En Relación Con Esas Negociaciones Fue Ayer Viral La Imagen De Un Niñito De 11 Años Que Se Fue Caminando Hasta Hasta Un Centro Militar Hasta Una Base Militar Yo No Sé Si Katherine Nos Puede Ayudar Y Poner La La Foto Del Niño Para Alistarse En El Ejército Y Ayudar A Defender Ucrania Pero También Hoy Amanecemos Con Las Imágenes De Los Ataques Que Continúan En Kiev Un Centro Comercial Quedó Completamente Destruido Después De Un Ataque Ruso Ayer Comentábamos Que Rusia Ya Está Usando Bombas Hipersónicas Que Viajan Mucho Más Allá De La Velocidad De La Luz Dicen Que Alcanzan El Mach 5 Pero De Una Manera Que Me Imagino No Es Posible Detectar Con Los Radares Impresionante La Resistencia De Ucrania Impresionante Ayer Veíamos Que China Hizo Una Donación A Los Ucranianos Algo Bastante Algo Así Como Muy Puntual Pero Ha sido Noticia Lo De Los Yates De Los Oligarcas Rusos Mingo Que Hay Uno El El Dueño Del Chelsea Que Está Navegando Navega Para Que No Tenga Que No Caer En Mano De Las Sanciones Y Ser Embargado Ese Es El Yate De Román Abramovich Imagínate Que Putin Asegura Que Él Está Tratando De Evitar Un Genocidio Imagínate Tú Está Tratando De Evitar Y Todavía La Unión Europea No Toma La Decisión De Suspender La Compra De Gas Ruso Lo Están Evaluando Si La Guerra Se Prolonga Mucho Más Llevamos Día 27 De La Invasión Es El Día 27 Una Última Información Equipo De Investigación De Navalny ¿Te Acuerdas El Opositor Que Detectó En un Yate El Cherezade Que Dicen Que Pertenece A Putin Lo Encontraron En un Pueblo Costero De La Costa Amalfitana Un Pequeño Pueblo De La Costa Amalfitana En Una Marina Italiana Mingo La Guerra Pero Mejor Terminemos La Visita Que Vamos A Hablar Con El Doctor Alejandro Rizquez Para Hablar Un Poco De La Pandemia La Guerra La Ha Puesto En Un Segundo Plano El Doctor Rizquez Estará Con Nosotros En La Próxima Parte Vamos A Identificar En Seguida Regresamos Por Todos Los Medios Con Línguez Saludamos A Nuestros Patrocinantes Como Farmacia CBS Y Más En La Web Farmacia CBS Punto Com Farmacia CBS Punto Com Bueno Ustedes Tienen Distintas Maneras Recuerden Que Farmacia CBS Es Una Farmacia Pero Allí Usted Encuentra Absolutamente Todo Porque Nosotros Hemos Diseñado Un Nuevo Concepto En Variedad Un Nuevo Concepto En Servicio Un Nuevo Concepto En Atención Un Nuevo Concepto En Todo Para Un Nuevo Concepto De Vida Y Yo Quiero Que Usted Lo Constate Yo Quiero Que Usted Lo Compruebe Tanto En Nuestra Sede Del CCCT Como En La Sede Por Si Requiere Preguntar Por Algún Medicamento Si Lo Tienen Si Quiere Reservarlo Tiene Distintas Maneras De Pagar De Como Cancelar Así Que Bueno Cuenta Con Ellos Farmacia CVS Y Más Todo Lo Demás Vista Sin Motors Es Para Estrenar Carro Usado Yo Les Estaba Hablando De Una Camioneta Que Me Parece Es Como Para Enamorarse De Ella Una Camioneta Ford Sploder Wow Esa Camioneta Amigos Está Como Nueva Yo La Vi La Probé Me Senté En La Camioneta Ustedes Pueden Hacer Lo Mismo Es Una Camioneta 4x4 Limited Ford Sploder Del Año Es Del 2011 Pero Cuando Yo Les Estoy Diciendo Que Está Para Estrenar Háganme Caso Porque Está Para Estrenar Desde Los Cauchos Hasta Todo 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 Absolutamente Todo Nuevo En Esta Camioneta De Distaci Motors De Nuestro Departamento De Carros Usados Que Yo Recomiendo Todos Los Días Porque Es Para Estrenar Carro Usado Distaci Motors En En Instagram De Estaci Motors Al Concesionario Y Taller Honda De Venezuela En Los Palos Grandes Ayer Lucrecia De Comercializadora Prada Ustedes Saben Que Ellos Son Un Matrimonio Wilfredo Y Lucrecia Lucrecia Me Decía Mira Mingo Promociona Los Quesos De Cabra Medio Kilo La Presentación De Medio Kilo De Queso De Cabra Oye Mira Una Maravilla De Verdad Y Vuela Me Dicen Ellos Porque Hay Muchas Personas Que Están Pendientes De Nuestros Proveedores De La Leche De Cabra De Los Productos De Leche De Cabra Porque Son Bueno Alérgicos A La Leche De Vaca Entonces Les Da Por Aquí Pues No Y Se Agotan Así Que Anúncialo De Nuevo En Tu Programa Porque Tenemos Una Quientela Fija Del Programa Que Los Consume Comercializadora Prada 0424 120 35 62 Todo En Quesos Y Embutidos Con La Mejor Relación Precio Sabor Del App Biodiagnóstico Si Tú Estás Buscando Un Laboratorio De Confianza Donde Te Puedas Realizar Pruebas Exámenes Médicos De Rutina En Esta Época Bueno Solamente Tienes Que Contactar A Nuestros Amigos De Lab Biodiagnóstica 0414 202 2900 Del Lab Biodiagnóstica Precisión Y Confianza En Laboratorio Clínico Puedes Puedes Seguirlos En Nuestras Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La Radio Que Se Ve Pluralidad Contigo Respeto Contigo Responsabilidad Contigo Libertad Contigo Estamos Contigo Y Punto De Lunes A Viernes A La Una De La Tarde Contigo Solo Por RCR 750 AM Porque Lo Bueno Une Encuentro Para El Talento Venezolano Dentro Y Fuera De Nuestro Pa Continuamos Por Todos Los Medios Con Lingo Otro Nivel Otro Nivel Nuestro Segmento De Entrevista Y Está Con Nosotros Nuestro Amigo El Doctor Alejandro Riz Que Es Médico Epidemiólogo Pediatra ¿Verdad? Doctor Riz Que Es Pediatra Usted Todavía ¿No? Hola Gustavo Amigo Sí Correcto Pediatra Pediatra Médico Pediatra Epidemiólogo Bueno amigos Hace Estamos cumpliendo Prácticamente Dos años Que la Organización Mundial De la Salud Y otras Organizaciones Internacionales Y aquí En Venezuela La fecha En concreta Hace dos Años Para Contabilizarla Fue El 16 De Marzo Como lo Recordábamos Érica Y yo Cuando estábamos Haciendo el Programa Ese día Se Decretó Aquí Pues La 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 situación De pandemia Se acogió A Los Lineamientos Internacionales Y nosotros Hace dos años Aquí en el Programa Hicimos Un Programa Histórico Para esa Fecha Porque Nos Acompañaron El Doctor Julio Castro El Doctor Manuel Figuera Y el Doctor Alejandro Rizque Apenas Estaba Comenzando No Teníamos Información De ninguna Especie De ninguna Índole Y vinieron Esos tres Brillantes Médicos Venezolanos A dictarnos Una cátedra De lo Que venía Y Érica Y yo Y el Equipo De prensa Y de Producción Lo hemos Comentado En tantas Oportunidades Y recordamos Ese Programa Especial Que duró Toda Una Hora Fue Un Especial Sobre COVID 19 En esa Fecha Y se Están Cumpliendo Dos Años De haber Tenido Ese Encuentro Así Que Que Bueno Que El Doctor Alejandro Rizque Nos Atiende Y Queremos Que Nos Brinde Un Balance Porque Hemos Estado Comentando En el Programa Que Nos Cuesta Bastante Hurgar En La Información Que Tiene Que Ver Con El COVID 19 No Solamente Aquí Venezuela En El Mundo Entero Porque Las Noticias De Guerra Y Otras Informaciones De Distinta Índole Han Opacado La Información No Sabemos Si a Ciencia Cierta Se Está Llegando A Una Inmunidad Masiva O Una Inmunidad De Rebaño O Hemos Visto Que Hay Focos En Alguna Ciudad De China Y Vienen Otras Informaciones Pero Queremos Que Una Voz Autorizada Como El Doctor Rizke Nos Brinde El Estatus De Donde Estamos Parados En El Mundo Entero Y Aquí En Venezuela Con Relación Al COVID 19 Disculpe Tanta Perorata Doctor Rizke En Esta Presentación Como Está Usted De Nuevo Bienvenido Gracias Por La Presentación Creo Que Es Interesante Ver Que Ya Han Pasado Dos Años La Primera Vez Que Nosotros Conversamos Públicamente Recuerdo Que Fue El 22 23 De Enero En La Universidad Se Hizo La Primera Presentación Y Luego El 28 Cuando Estábamos Advirtiendo Que Se Estaba Presentando Una Situación Que Iba A Llegar A Extremos Como Efectivamente Llegó Y Estábamos Tratando De Preparar Al País Yo Creo Que De De Una Manera U Otra Eso Siempre Ayuda Esa Esa Obligación Que Tenemos Nosotros Como Académicos Y Sobre Todo Como Científicos Que Pertenecemos A Sociedades Científicas Que Tratamos De Una Manera U Otra Informar A La Comunidad Y Por Supuesto Asesorar Al Gobierno Y Darle Algún Tipo De herramientas Para Poder Trabajar Mejor Si Ya Ha pasado dos años desde que se declaró la pandemia esto comenzó en enero prácticamente del año 2020 yo creo que en este momento en un momento dado mucha gente pensó que no iba a ser efectivamente fue recuerda que tenemos el antecedente de la declaración de la pandemia en el año 2009 la pandemia de gripe que si bien es cierto afectó al mundo no se sintió con los números ni con el peso ni tuvo la gravedad que tiene esta enfermedad COVID-19 y por eso que mucha gente ha estado prestándole menos atención más allá de que han ocurrido otras epidemias y que nos han parecido a nosotros normales que han afectado al país de una manera muy severa pero que no le hemos dado la relevancia esta sí porque esta tuvo impactos en tanto la contención social y las medidas de salud pública extraordinarias que se han venido tomando y que han mantenido confinado al mundo prácticamente año y medio con diferentes momentos de flexibilización pero que eso todavía no ha parado y vemos con sorpresa como en este momento estamos hablando de marzo del año 2022 en China están retomando nuevamente las medidas de confinamiento a millones de personas en ciudades de China porque tienen alta preocupación porque reaparece con fuerza los casos de COVID-19 en este caso estamos hablando de la nueva variante Omicron que tiene la facilidad de contagiarse de manera mucho más rápida y entonces puede comprometer en un momento dado mayor número de personas como ya lo estamos viviendo pues entonces esta epidemia esta pandemia realmente es difícil augurar un futuro ahí vemos un grupo de epidemiólogos que vemos esto de una forma entre comillas positiva porque creemos que en algún momento primero la persona vamos a aprender a manejarnos dentro de una situación de pandemia vamos a aprender a que tenemos que utilizar el tapabocas en ciertos momentos en ciertos sitios tener la la separación con las personas evitar aglomeramientos disminuir el riesgo de enfermedad de transmisión aérea y eso realmente la gente lo tiene que aprender porque no es solamente con COVID-19 sino es con muchas otras infecciones y vamos a tener que aprender a manejarnos bajo una nueva conducta social que nos permite en un momento dado poder solventar definitivamente esta pandemia que todavía no ha terminado aunque pareciera que hay visos de que puede cerrar en cualquier momento ahora doctor Rizque disculpe que introduzca aquí un elemento de conflictividad política usted que como como científico que habla como médico en este caso y siempre su palabra institucional es muy respetada usted considera que el régimen de maduro que se ha ufanado sobre todo en los últimos días a decir y a ventilar por todas partes que ellos han manejado muy bien a la perfección prácticamente la 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 pandemia el otro día salía maduro en una cadena colocando titulares de la prensa de la prensa nacional e internacional que decían que que el sistema de salud venezolano iba a colapsar porque que ahora con la pandemia esto no se iba a dar abasto y y el régimen se iba a tambalear y etcétera pues usted cree que este sistema de siete más siete de de maduro y del régimen que aplicaron funcionó bien bien amigo no es fácil responder tu pregunta pero voy a intentar darte algunos visos de de lo que creemos algunos que ocurrió en venezuela definitivamente venezuela tiene una cifra de covid muy muy inferiores al resto de todos los países hermanos que nos rodean y que tienen prácticamente el mismo tipo de cultura la mismo tipo de de sociedad que no la nuestra venezolana venezuela parte de una de de una arranca una pandemia en venezuela en un país que está prácticamente cerrado al exterior recuérdate que teníamos en ese momento en el año 2019 ya cerrada la frontera con los países vecinos con colombia con brasil y con todos los países del caribe no teníamos el flujo de aviones y de viajes internacionales era realmente muy muy bajo esto aunado a una crisis de combustible a una crisis de transporte público por falta de repuestos por falta de un parque automotor que no se ha podido renovar mantenía las comunicaciones muy muy disminuida indudablemente esto favoreció a que la transmisión y la propagación de la enfermedad se hicieran muchísimo más lenta y por supuesto que los mecanismos de control que se implantaron pudiesen tener mayor capacidad para detectar rápidamente los casos y poder aislarlos confinarlo y tomar las medidas de salud pública que se han venido tomando eso no quiere decir que el régimen lo haya hecho necesariamente bien sino que las condiciones estaban dadas en un país que realmente ha estado muy golpeado por una crisis económica una crisis humanitaria de altas proporciones que desafortunadamente una vez más cuando está entre comillas pasando esta fase aguda de la epidemia y que volvemos a la realidad nos damos cuenta que la crisis económica la crisis social sigue latente sigue exacerbada y que inclusive muchísima gente está peor que al inicio de la epidemia claro ahora en el caso venezolano que usted escribe también no no nos invita a reflexionar que realmente la peste es se contagia es por el contacto pues no porque aquí hubo un primer foco inicialmente le estoy hablando hace dos años que se vio en los roques este y entonces creo que aislaron a la gente etcétera etcétera y también un equipo de fútbol un equipo deportivo en margarita y se vio también allí un foco y entonces inmediatamente aislaron a la gente después aquí cuando se flexibilizó el siete más siete en unos carnavales no sé si fueron estos o los del año pasado volvió y se disparaban después los contagios usted nos puede hacer un análisis sobre eso y en el día a día hoy en esto en este día de hoy que es 22 de marzo del 22 debemos seguir nosotros con el tapabocas debemos seguir nosotros con el distanciamiento debemos seguir nosotros con todas las medidas de bioseguridad esto se lo pregunto vinculándolo a los comentarios que hacía érica esta mañana en el está circulando cuando leíamos la el comunicado de las agencias bancarias que vuelven a la normalidad empresas de telefonía que la atención al cliente regresa o desde ayer inclusive ocho de la mañana cuatro de la tarde eso como lo evalúa un experto en esa materia como el doctor risque y bueno nuevamente le digo la situación de la pandemia no se ha agotado es decir tenemos ahorita un número de casos aumentando a escala global hay áreas del mundo en la cuando hablamos de la pandemia es global no estás hablando de las cifras de una sola área hay áreas del mundo que tienen unos bajos números en cuanto a casos de muerte pero como esto va pasando de zona en zona de región en región inclusive dentro de los mismos países va pasando de región en región eso lo vivimos en venezuela tú bien lo sabes mingo que tuvimos por ejemplo que inició una epidemia muy muy severa en el estado zulia que comprometió y colapsó definitivamente el sistema de salud pública del estado zulia y privado y luego entonces esa epidemia pasó a caracas pasó al centro pasa al oriente y tuvimos varias oleadas epidémicas esa situación es muy probable que vuelva a ocurrir la gran ventaja que tenemos ahorita sobre el pasado reciente es que hay un porcentaje muy importante de la población que ya está inmunizado de manera activa con las vacunas y esto ofrece la posibilidad de que si bien es cierto te puedes contagiar no vas a sufrir la enfermedad con gravedad o las posibilidades se reducen a lo mínimo y mucho menos que requieras atención hospitalaria en terapia intensiva o que requiera alguna alguna algún tipo de tratamiento especial entonces eso ha hecho que la población esté mejor preparada segundo todavía hay gente y muchísima gente que nos seguimos cuidando y esa disminución de la carga viral que tú tienes cuando te mantienes en una relación con otra persona pero con tapabocas con ciertas medidas de bioseguridad disminuye la posibilidad de que tengas una enfermedad grave que recomiendo yo bueno yo creo que tenemos que estar muy claro de que el hecho de que hayan disminuido los casos temporalmente no quiere decir que no pueden volver a aparecer hay dos riesgos muy importantes uno primero que aparezcan nuevas variantes que sean realmente más severas esperemos que eso no pase pero eso puede ocurrir y por eso que los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen que estar muy activos tratando de describir claramente los casos que ocurren y estudiarlos en laboratorio para conocer exactamente su genómica y ver cómo van cambiando las diferentes variantes y segundo esto no quiere decir el hecho de que podamos en un momento dado flexibilizar un poco las actividades productivas pero que la gente tiene que mantener unas medidas de bioseguridad mínimas que debe evitar las aglomeraciones debe mantener utilizando el tapabocas especialmente dentro de lugares cerrados y concurridos y por supuesto debe estar permanentemente una higiene personal y puede estar al aire libre más tranquilamente porque ya sabemos que la transmisión aérea al aire libre es mucho más reducida y que la posibilidad de que tú te infectes estando al aire libre es mucho menor que estando dentro de sitios encerrados amigos el doctor alejandro risques vamos a dejar con puntos suspensivos algunas inquietudes y las vamos a sumar a las de ustedes en los distintos chat porque saben que nos estamos estamos transmitiendo a través de instagram por ptl medios y a través de rcr 750 y tuning doctor risques esto de vacunarse cada cuatro meses creo que es importante que usted lo aclare que nos ofrezca su su diagnóstico su su postura sobre este particular y por otra parte siento que hay muchas personas que quieren conocer de usted en su condición de galeno de médico cómo tratar los síntomas post covid pero eso será en la próxima parte porque vamos a máster tenemos un intervalo comercial y en momentos regresamos espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios estación de servicio terrazas del club y pico amigos es es muy importante que que respetemos las señales de tránsito piense les voy a contar rapidito a mí la semana pasada yo fui a un centro comercial que quiero mucho que es el csst y estaba full era el jueves y en el estacionamiento en yo entro por frente a la carlota en la planta baja están las señalizaciones en en las para agarrar puesto pues no y hay un flechado y entonces había me topé con tres carros que venían de frente y se estaban comiendo la flecha y entonces el tercero que venía en una furgoneta una furgoneta con las vidrios abajo que venía con dos señores yo le dije mira caramba pero porque se están comiendo la flecha y entonces terminé yo con una grosería y y con una risita y y con una burla entonces uno queda como un soquete pues no queda como un gafo porque uno es el que está cumpliendo con las cosas como debe ser bueno yo voy a insistir en porque me siento bien cumpliendo con 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 las normas de seguridad y con las normas de 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 tránsito y este es el mensaje institucional que todos los días les decimos y queremos compartir con ustedes estos mensajes de la estación de servicio de terrazas del club hípico calidad y servicio de primera clase bueno ya estamos que viene semana santa estamos en cuaresma en la pastelería del corso que es la pastelería italiana por tradición y excelencia es la pastelería de la embajada italiana en venezuela es la pastelería del restaurante il ritrobo que en el club ítalo entonces con esas referencias usted ya sabe bueno de verdad que es la mejor pastelería italiana que hay aquí no se diga más pues no nosotros nos estamos preparando ya ustedes pueden disfrutar de la pastiera mañana lo podemos describir este dulce este que no es tan dulce por cierto a base de trigo que es una ricura es una delicia lo hacemos individual y también grande para llevar pero además los huevos de pascua ya están exhibidos en nuestros anaqueles en la pastelería y por supuesto la colomba de pascua que es como un panetón en forma de paloma la colomba de pascua si hay algún cumpleaños esa torta debe ser de la pastelería del corso 945 8497 del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia mire hay un post reciente de nuestros amigos de produzca creo que es el más reciente y yo se los quiero resumir rápidamente produzca es una empresa que tiene más de 40 años 41 años cumplió el año pasado bueno pero es una empresa que no se ha detenido en el tiempo que está a la par de las grandes empresas que ofrecen todos los implementos para que estemos protegidos en nuestra área de trabajo entonces produzca nos está anunciando que muy pronto va a tener para todos nosotros unos equipos de protección personal epp que son las novedades en el mundo entero ya están aquí y los tiene produzca usted que debe estar muy atento al programa por todos los medios y a las redes de produzca en su instagram arroba produzca punto ve el catálogo triple doble punto produzca punto com produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve un periodista espontáneo frontal observador inconforte con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios amigos y estamos hoy conversando con el doctor alejandro risques recordando que hace dos años tuvimos un especial con él con el doctor manuel figuera con el doctor julio castro cuando apenas esto estaba arrancando y la visión el análisis científico que nos brindaron ellos en esa oportunidad pues nosotros aquí en el departamento de prensa en el equipo de producción del programa siempre recordamos con con mucho respeto con mucha atención todas las cosas que nos contaron que venían y de hecho se dieron estos estos médicos que hoy tenemos nosotros el privilegio de contar con el análisis que nos está obsequiando el doctor alejandro risques hay muchísimas preguntas no sé cómo vamos a hacer para que el doctor risques apelaremos a su capacidad de síntesis para poder satisfacer la mayoría de las inquietudes que tenemos habíamos dejado con puntos suspensivos el doctor risques esto que mencionaba maduro sí e incluso comentamos un comunicado de la sociedad infectología que decía con mucha elegancia que hay que tener cuidado con esto de estarse vacunando cada cuatro meses como lo anuncia el señor maduro y por otra parte hay personas que desean saber su análisis como médico porque además aquí tendríamos que hacer prácticamente otro programa de la cantidad de síntomas de personas que quedan con problemas que han tenido covid y que les ha repetido sin haberles repetido bueno han quedado con un cansancio han quedado con una inflamación de la membrana del corazón que han quedado con problemas renales que han quedado etcétera pues no entonces el micrófono está cerrado doctor risques saludos por ejemplo también le comentan jorge orlando dice la vacunación es la que ha permitido volver a la normalidad joaquín lombardi quisiera su análisis y le pregunta desde españa desde españa le pregunta cuál de las vacunas a su juicio fue la más eficaz y tenemos el comentario de josé luis santos que nos pide que le preguntemos sobre los documentos de pfizer publicados el primero de marzo de 2022 por orden de un juez federal de texas acerca de los efectos secundarios de su vacuna ajá ok bueno no me la puse de fácil menos mal que te estoy viendo ya pues estás en vídeo claro que sí doctor qué bueno verlo también bueno vamos a comenzar con la primera la primera es el aspecto sobre cuando escuchamos la voz del presidente de la república ejerciendo un anuncio sobre una vacunación cada cuatro meses etcétera no yo creo que esto indudablemente despertó la las alarmas porque como tú bien sabes el país sabe la cobertura vacunal del país todavía está lejos de ser la óptima no las cifras oficiales que nos presenta el organismo internacional que supervisa esto que es la organización panamericana de la salud os habla de un que es el 50% de personas que han recibido al menos una dosis y de 40 o 5 perdón el 50% que no llegan 50% de personas que han recibido las dos dosis es decir que todavía estamos muy lejos de haber cumplido esa meta básica que era vacunar a la mayor cantidad de personas 90 95 100% de la población con al menos dos dosis como para estar ofreciendo una cuarta o una quinta dosis lo que se sabe hasta el momento es que se debe recibir al menos un refuerzo y ese refuerzo es decir tú recibes tus dos dosis iniciales y luego un refuerzo a los seis meses y eso indudablemente ejerce una una capacidad para protegerte contra los efectos graves y complicaciones de la enfermedad además tenemos las personas que también han tenido la inmunización que llamamos híbrida que serían las personas que fueron vacunadas pero que además tuvieron la infección y las personas tienen además un sistema inmunitario mucho mejor preparado para poder enfrentar el virus salvaje que vuelva otra vez a presentarse con ellos es decir al nuevo contagio y van a estar mucho más seguros entonces lo que estamos pidiendo es prudencia que debemos completar la vacunación de aquellos que no han terminado de vacunarse ponerle la segunda el curso completo y empezar a reforzar aquellos que no han recibido su primer refuerzo antes de precipitarse creo que esa es la recomendación básica que debemos hacer y que la ciencia nos avala creo que tenías otras otras varias preguntas vamos a ver uno es el tema de las secuelas si una de las enormes preocupaciones que ha generado toda una infección que tiene dos años no se está estudiando ya desde los que a partir de los seis cinco primeros meses empezaron a aparecer algunos síntomas que se mantenían en el tiempo y que generaban mucha preocupación recuerdo que eran primero algunos síntomas dermatológicos algunas personas que presentaban el problema del sensorio es decir alteraciones gustativas alteraciones del olfato inclusive hay personas que han tenido se asocian a problemas de tínitus es decir dolores de los oídos de molestia y sonidos acúfenos que llamamos que son sonidos extraños que produce mucha molestia eso ha ocurrido hay problemas hay personas que han sufrido en lo que llaman la neblina ok mental que es un estado donde ya que uno responde igual de rápido con la misma facilidad a su situación previa a sufrir la enfermedad o sea que hay alteraciones neurológicas este sensibles al aspecto de la relación de las personas todos estos aspectos siguen siendo estudiados y ya se han corroborado es un pequeño porcentaje de las personas pero cuando se afectan tantos millones de personas en tan corto tiempo ese pequeño porcentaje de personas se vuelve mucho más grande porque no es lo mismo que se afecten un millón de personas y se compliquen 5 10 15 por ciento a que se enferme 100 mil personas porque el número que afecta y que tú empiezas a escuchar se hace mucho más notorio lo que sí sabemos y eso para tranquilidad de la gente primero es que se debe poner en control médico todo aquel que tenga una consecuencia que se le atribuye o la asocia al COVID debe mantenerse con su médico en un control permanente y que la mayoría de estas por lo menos así ha sido la experiencia han venido recuperándose y la persona cuando pasan seis meses o un año después de la infección la mayoría de las personas se les ha reducido la sintomatología o el mal que les ha quejó o la secuela y se ha reducido a lo mínimo pocos quedan con secuelas en mayor tiempo y eso todavía se está estudiando porque son las primeras cohortes que están sometidas a un escrutinio una 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 observación bien cuidadosa por parte de grupos de protocolos de investigación no sé si eso responde tu pregunta si otra cosa que estaba por ahí me dijiste lo de las vacunas sí lo cual vacuna la mejor creo que preguntaron por ahí exacto como dicen por ahí la mejor vacuna es la que tú te puedas poner todas las vacunas aprobadas por la organización mundial de la salud hasta el momento han demostrado serán muy útiles porque ofrecen primero la seguridad suficiente para saber que los efectos colaterales o adversos son mínimos y segundo por supuesto que te van a garantizar que tu sistema inmunológico estar lo suficientemente preparado para disminuir el chance de complicarte de a una forma mínima ya sabemos que las nuevas variantes de omicron en la nueva variante del sars co2 son capaces inclusive de contagiarte aunque te hayas vacunado y eso pareciera que es lo que va a seguir ocurriendo pero no es lo mismo que te contagies a que tú realmente te pongas grave y por eso muchos pensamos que esta nueva o la pandémica que ocurrió entre el mes de diciembre final de noviembre diciembre y enero que prácticamente arrasó todo el mundo occidental estamos hablando de europa norteamérica y toda la américa latina la una una espiga una onda epidémica bárbara e inclusive en venezuela a pesar de los detalles que tenemos en cuanto a la vigilancia epidemiológica tuviste como subió de manera rapidísima el omicron y volvió a caer indudablemente esto te habla de que la reinfección es muy posible pero también vimos como las muertes cayeron y se redujeron a una mínima expresión también claro que aumentaron porque aumentó el número de casos entonces la recomendación ahorita es continuar vacunando y todas las personas que sean consideradas de riesgo personas de mayor edad personas que tengan condiciones crónicas debilitantes y deben estar vacunados y deben asegurarse tener su refuerzo de la vacunación porque la mejor forma de proteger pero una vacuna una vacuna a esas personas de riesgo no 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 se pueden complicar si se vacunan una persona con neumonía con con antecedentes de neumonía o con o con arritmia o con diabetes o no sé qué otra cosa y pasando de los 70 80 años esa persona no está en mucho riesgo para vacunarse o es todo lo contrario no es absolutamente todo lo contrario las personas que más fallecen son justamente las personas que tienen esas enfermedades crónicas tú has bien mencionado o las personas que tienen mayores de 75 años que fue el grupo de edad donde en todas partes del mundo más falleció exacto el grupo de 75 y más de años de edad que especialmente en europa que tienen esa longevidad tan extendida puede decir que un porcentaje importante de la población pasa de los 70 75 años ahí fue que vimos cómo murieron muchísimas personas lo que está pasando en china o lo que pasó en japón también que vemos que justamente las personas de mayor edad son las que más sufren porque son las que tienen más facilidad para que el virus realmente efectúe todo su daño su efecto del estéreo sobre todos los sistemas claro pero volviendo las vacunas cualquier vacuna que te colocas está bien con el tema y así sea y así sean distintas doctor si están preguntando están preguntando aquí una china con la vacunación híbrida si se puede comenzar con la vacuna china y terminar con la rusa o viceversa bueno eso fue un cuestionamiento que hubo durante mucho tiempo y todavía existe de que si no tienes la disponibilidad de poder retomar la vacuna que te pusiste inicialmente lo ideal es tener el primer curso de vacunación con la misma vacuna eso es lo ideal por ejemplo si recibiste en el caso de venezuela y voy a poner el nombre de sino la sinopharm que es una de las que más se usó en venezuela la china inactivada tú debes recibir tus dos vacunas de sinopharm y una tercera en la medida de lo posible de la sinopharm porque en venezuela sigue siendo la vacuna que está más disponible en el caso de la sputnik por ejemplo que vimos que hubo problemas en la distribución y la producción de la vacuna y mucha gente se puso la primera y no se pudo poner la segunda porque no llegaba a la segunda dosis luego se pidió que se podía poner la primera dosis dos veces tal cual ocurrió con la vacuna de johnson la gente se mandó al principio indicaba una sola y luego indicaron dos dosis porque se vio que mejoraba los niveles y los mantenía más tiempo entonces por eso es que si se pueden poner cursos diferentes de vacunas en un momento dado si la disponibilidad de la vacuna que tú te pusiste no está ponte otra vacuna cuando pasó el tiempo correspondiente para que te vayas a vacunar otra vez es decir antes eran seis meses ahorita están pensando que es cuatro meses el primer refuerzo que tú debes recibir si además ya sufriste la infección recuerda que vas a estar mucho mejor protegido si ya y nos queda muy poco tiempo doctor pero vamos a satisfacer una inquietud que llega de grecia caro casut bisobrino es paciente de aplasia medular tiene 21 años tiene miedo de vacunarse que recomienda usted los valores de las plaquetas siempre son muy bajos ya tenemos que terminar y quería también solicitarle una reflexión final a usted como autoridad en este caso cuando se están cumpliendo dos años de esta peste doctor ríquez y la primera para las personas que tienen esas condiciones uno hablar con su médico es lo más importante su médico tiene que darle la indicación sin embargo las vacunas inactivadas son la mayoría pueden ser indicadas bajo precauciones especiales especialmente para evitar problemas de trastornos de coagulación en el sitio de la inyección y por supuesto no deberían afectar para nada la el funcionamiento de la médula ósea en el caso que estamos hablando de la plasia entonces hable con su médico pero la indicación está dada y es una ventaja aplicarse la vacuna ya pero con respecto a una una reflexión yo creo mingo que primero de todo agradecido a ti ya y a los medios que han sido tan gratos puede permitirme poder conversar yo creo que hay un tema que tú has manejado muy bien y que muchos otros periodistas que conozco y que comparto han manejado muy bien que es el tema de la cautela con la información ya sabemos que uno de los terribles problemas que nos ha ocurrido con un COVID es que se ha manejado desinformación es decir no solamente las fake news o las noticias falsas sino que además te sobrecargan la información y generan mucha ansiedad y en vez de tranquilizar y permitir que la gente pueda actuar de manera libre informada y de forma correcta más bien al revés generan mucha angustia y intranquilidad entonces mi sugerencia es uno queremos tener la información más sólida que dan los organismos internacionales que dan las sociedades científicas que probablemente tu médico el médico que te trata el médico que tú ves que tú tienes confianza te va a dar y debemos mantener entonces la vacunación sigue siendo el método ideal para prevenir esta enfermedad debemos seguir vacunándonos pero debemos tener las recomendaciones que nos hacen las sociedades científicas y yo creo que en Venezuela estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande por tratar de mantener a la gente informada y gracias a ti estamos divulgando esta información cuenta con nosotros siempre doctor Rizquez excelente información un gran abrazo mucha salud para usted para la familia el doctor Alejandro Rizquez amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por DILAB Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza distasi motors tu concesionario onda en los palos grandes farmacia CVS y más todo lo demás pastelería del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia estación de servicio terrazas del club y pico calidad y servicio de ¿me . Gracias.